Muy buenas mis felices y felinas, bienvenidos a TORI La sensibilidad de la cámara, por favor vamos a subirla un poco, como siempre Os acordáis que ya subí TORI 1, TORI Genesis, que son unos niveles extras por el aniversario de Sonic TORI, Jump Play Jump, es una expansión del primer juego Me compré el segundo por cierto Y feliz año nuevo a todo el mundo Espero que os lo estéis pasando bien y todo lo demás Vamos a darle cañita Que son cuatro nivelitos bastante sencillitos, digo yo, así que vamos allá A ver si va... patito asesino Vale, vamos a intentar coger... Vale, la cámara se mueve un poco mejor Pero igual más sensibilidad vendría bien Lo que va siendo... Lo que va siendo hacer el récord... ¡Hostia, Pedrín! No vendrá, ¿no? Vale Vale Casi me da Ah, tío, es que TORI está guapo, eh TORI mola, tío No me digáis que no Si muera el juego Eh No, no me la juego Es un juego viejo Es un juego de mierda ¿Cómo te puede gustar esto? Tu época es una puta mierda Pues eso, aún ¡Hostia! ¿Qué es como correr? Vale, menos mal ¡Uh! Patito ¡Ay! No, no, no No veo No No ¡Ay, ay! Vale Las han escondido más, eh Mira, ahí veo otro pato gordo de esos Vale ¡Ay! Lo bueno es que creo que luego no hacía falta coger las estrellas y te mataban, creo ¡Ay! 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 ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Creo que he cogido todas, por ahora ¡Nanananananananan! ¡Ay! Eh... Perdona ¿Y ahora? Ah, vale No sube, ¿no? ¡Me morí! A ver, ¿tengo 121? Sí Vale, ya no se trata de coger las estrellitas Estoy viendo ahí abajo Como que hay que seguir, ¿no? Casi, casi si me tiro desde aquí, ¿no? Llegaría No sé si me habré adelantado más de lo normal Bueno, es igual Si me caigo el puto control lo tengo aquí Pero, ¿por dónde hay que ir? Una pregunta Ahí hay gemas Bueno, gemas Ahí hay estrellas, que es distinto No sé para qué voy corriendo Vale Es que no sé para dónde hay que ir Vale Mira, ¿no veis? Hay estrellas, tío Me he dejado estrellas Yo creo que había que ir para abajo Lo que pasa es que no sé Como que se atascó, ¿no? Algo, ¿no? Parece como que había un... Una cuerda de estas Vamos ¡Ay! No, la estrellita Me dejé una Bueno ¡Ay! Hombre, me acuerdo En la bola de nieve Me morí Ah, ¿puedo ir a por la estrellita? La estrellita Fíjate Y al lado ¡Qué cabrones, eh! Cómo te dejan la estrellita ahí, eh Justo ahí en el... Punto más mira de todos ¡Hostia! ¡Corre, corre, corre! Y ahora aquí Vale Y ahora ¡Hostia! Vale Esto es lo que vi yo desde abajo Vale Hay que ir ¡Corre, Tori! Vale ¡Dale! 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 Vale ¡Tiene inercia, eh! A la hora de los saltos ¡Dale! ¡No! Aquí ¡Puedo! ¡Cármen! ¡Pero no! ¡No! ¡Dale! ¡Coge! Vale Hay más por aquí No sé si están todos Vale, están todos Vamos para allá Mira, la meta Pero si me faltan Me faltan ¡Unas seis! ¿Dónde me he dejado tantas? ¿Dónde me he dejado tantas? Pero si faltan unas seis ¡Chaval! Bueno, hay cuestión es intentar cogerlas todas Pero no sé dónde me he dejado ¡Seis! Mira, aquí son ciento y pocos ¡Joder! Con los bichos estos ¡Hostia! ¡Ay! Mira la abejita ¡Ah! ¡Cabrón! Ya ¿Por abajo? ¡Ay! ¡No! Espera ¿Y si miro desde aquí abajo? ¿Puedo hacer la trampa? ¿Puedo hacer la trampa? Mira, eh Un espacio cortado de esos A ver Me muero igualmente Ah, pues no No, no, no No me he muerto He hecho la trampa Pero Ah, ah, ah Me habría adelantado Muchas estrellas ¿No? Igual me he dejado muchas estrellas Por el camino Pero como que ahora importa Ya un huevo, ¿no? No cogí inercia ¿Cómo tardó en morir, no? Vale Oh, este Es que parece que no llega Vale No ¿Cómo llego yo a eso? ¿Si no llega? He venido para atrás Para nada Igual tengo que dar Todo una pedazo vuelta Es lo que yo estoy pensando Desde aquí ¿Sabéis? Aquí De aquí a aquí De aquí a aquí Vale ¡No! Bueno, eso va Mira, no tengo que hacer Tantos saltos ya Pero igual Primero por los de arriba Y luego por los de abajo ¡Uf! ¡Qué cerca ha estado! ¡Uf! ¡Ay! Vale Ya solo queda eso ¡No! Tori murió Puto patito Pensé que Me había dado ya El segundo salto Cabrón No sé si lo he hecho bien ¿Cómo? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ah, la interferencia Está la muerte Todavía por ahí Va a haber un screamer ¡Dios! ¡Qué mal rollo! ¡Qué mal rollo! Tori corre, por favor Que me está dando muy mal rollo ¡No! ¡Qué mal rollo da la estrella, chaval! Es que encima te tienes que acercar Y llegas a cerca encima Porque no sé si se acerca Creo que sí Corre Corre ¡No! Aquí me Aquí voy a sufrir, ¿eh? Corre, Tori Corre Corre, Tori Además también es Es un juego navideño, ¿no? Porque estamos en la nieve Supuestamente Hemos pasado por la época De la ciudad Vale, igual Igual ahí No debo de correr Igual ahí Si no corro Lo hago mejor A ver Corre, Tori Corre, Tori Corre, Tori Corre, 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 corre Corre, Tori Que me da mal rollo La mierda De ¡Ey! Venga, hombre Levanta las patitas Cuando corre O sea, las Dos brajitos Así no lo veo Porque me oscurece La estrella ¿Por qué una estrella es maligna? ¿Por qué? ¿Qué simboliza? Que Mario Bros. es malo Igual paso de las estrellas ¿No? Porque total No voy a coger todas Ahora voy para la izquierda Por ir al contrario ¡Hala! ¡Joder! Estaría guapo Que si me matara Si me muriera cayéndome Mucho rato Y me voy mucho rato Por la derecha Que la estrella supiera No ¿Qué cojones? Está siguiendo Está viniendo Es un boss La estrella es un boss Creo ¡Sí! ¡Es un boss! La estrella es un boss ¡Hostia! ¡Es un boss la estrella! Yo pensaba que no me seguía Todo el rato Pero hostia Pues sí, sí, sí Sí que me sigue ¡Qué guapo! ¡Hay un boss! ¡Joder! ¿Vamos a soferir aquí con el boss? No Lo siguiente Dale 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 duro Dale duro Dale duro Dale duro Venga hombre Que podemos Manco Vale venga va Toco las putas estrellitas Que quiero coger Vale Vale Bueno Cambiamos No Venga hombre tío Es que quiero coger todas las estrellas Tío No me jodáis Hay que coger Bueno Intentad coger todas las estrellas Si no ¿Para qué me compro el juego verdad? Bueno Este no me lo he comprado Este es gratis El chido Tendréis ya sabéis El link Abajo Pero Vale No quedan muchas estrellas Así que Vamos a ello ¡Hijo de! Me ha cambiado Me ha cambiado lo que va haciendo Ahí viene Ya le estoy escuchando Ahora me caigo Me muero Y me cago en todo ¡Oh! Puto control Que rico ¿Dónde hay estrellitas? ¿Por qué lado? No hay en ningún lado Venga Vamos por aquí No Vale Ya Ay Mierda No 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 me jodas Que daba una ¡Hala! Vale hombre ¿Se puede ¿Se puede adelantar por aquí? Mira si se puede Si eres listo Te tiras por aquí Ah no puedes No puedes Porque esta la aparece Esta Ah que listo es el juego Me ha quedado Me ha quedado una Tío No ¿Dónde me ha quedado uno? ¿Dónde me ha quedado uno? Chaval Tori parece un poco pedócilo con esas gafas La verdad Hostia Hostia No No Esto es lo de los cojones Vale Y aquí la deja Esto es muy sonic Esto ya sí que es muy sonic Mira con una flechita incluida 155 Esta es larga Bueno No es que sea larga Seguramente Que va a haber mucha estrella junta Por lo que estoy viendo Estamos en un portaaviones ¿No? Así que portaaviones Aquí está Ah mira Me estaba comiendo la palabra Tori Creo Ya tengo 105 ¿En serio me he comido 105 ya? Aquí no hay nada No hay nada No hay nada Vale a ver Casi es mejor no darle al botón de correr Si no le doy al botón de correr Voy mejor Ah Uh Pues yo quiero conseguir todas las estrellas En una pantalla al menos ¿Qué hay aquí arriba? Claro ¿Soy un pro o no soy un pro? Uy Espero que no haya una carrera ¿Os acordáis en la versión esa Que era Como un aniversario De Sonic Que había un jefe Que era una carrera Que asco de carrera Que asco de carrera ¿Os acordáis? Bueno ¿Quién había visto el vídeo? Claro Porque yo sí Que asco de carrera De verdad No Venga tío ¿En serio? Aquí igual es mejor no correr Porque Si corro me paso O sea Joder Como suena ¿no? Si corro me paso ¿Dónde está? Tío Me ha faltado dos ¿Pero dónde? Pues se las he co... ¡Hombre gato! ¿Qué pasa mi niño? He cogido todas tío No me jodas Venga Al final ¡Buah! La carretera infernal De esta me acuerdo Con los Ahora Ahora no son camiones ¿no? Ahora son Autobuses Esta va a ser larga Por lo que veo ¿Y ahora? Vale Ya veo Pero ahora No estoy O sea No estamos corriendo A gran velocidad O sea No debería de poder morir Por caerme Fuera de ¿Y cómo es que atraviesa? Bueno No le voy a poner sentido A un juego de tono A un pingüino O un pato que corre Porque no es un pingüino Ni siquiera Esa muerte ha sido gratis La música buena La música buena Es que me acuerdo La música del jodito De los cojones Hecho por una persona Espera Estriguita Mira que lo sabía Va a haber una estriguita Me la voy a dejar ¿Para dónde? Que me podía haber caído por ahí ¿Cómo ha sonado eso? Ahora puedo correr hacia delante Y no me podéis hacer nada Bueno Ahora tengo que ir a Es verdad Que si no corro Da igual No cojo No cojo impulso Tío Antes que dije Tracción o algo así ¿No? ¡Ay! ¡No! ¡Tengo que correr! ¡Tú llega! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hostia! Vea Estoy cogiendo Creo que todas Esta va a ser La única pantalla Donde voy a tener todas ¿Verdad? Que me lo veo venir ¡Ah! No hay punto de control ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Que no lo veo esto! ¡Ah! Que va a ser El único sitio Tampoco donde no lo voy a conseguir Todas las estrellas Que estarán por aquí Escondidas Ya verás ¡No! ¡He dejado una! ¡He dejado una! ¡He dejado una! ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Qué putada! ¡Me faltan nueve! Bajamos por arriba Cogemos impulso aquí Nos lanzamos Cogemos más impulso con el hielo Que el hielo no da mucho impulso Pero justo Subimos aquí Bajamos Subimos Vamos por aquí una vuelta Arriba seguro que hay Pero ¿Por qué me he ido por el lado Más Chungo ¡Ahí están! Buah Es que quiero ir por abajo Tío Me quedó una No me puedo creer Que me quedó una Me quedó una Me ha hecho otra vez ¡No! Cuatro minutos exactos Cogemos cuidado ahí Pulito Bueno Se ha promocionado Tore 2 Con una expansión ¿Habéis visto las pancartas De Tore 2? Pues eso Jugaremos a Tore 2 Me ha gustado mucho Está muy bien el Tore Tío Es muy cuco Es Es un juego súper Sincero Por así decirlo Mira Siaptro Que ha hecho también Super Kiwi Super Kiwi 64 Macback 64 Jugaremos a estos juegos Seguramente Me ha gustado el juego Me gusta el juego La verdad Me gusta muchísimo Y ya Ya digo Ya traeré Tore Ya traeré Tore 2 Porque lo tengo pillado A 39 céntimos Lo pillé Y aquí tendréis El link Abajo en la descripción Para que podáis Descargaros Esta versión completa O la de Tore 1 En Steam Que seguramente En Steam También tendréis Esta versión completa En Ichigo Recordad que una vez Que lo bajéis Lo podéis jugar Tranquilamente Lo podéis llevar En un pendrive Y jugar siempre Que queráis A todos los dispositivos Que se pueda Y con esto Y un bizcocho Gente Yo me despido Pues eso Por cierto Feliz año nuevo A todos Que lo hayáis pasado Muy bien Que os traigan Muchos regalos En Reyes Con esto Y un bizcocho Adiós Subtitulado Subtitulado Subtitulado